Primero se nos habla de que nosotros le conferimos poder ilimitado a aquello que creemos haber atacado. Que la verdad se volvió temible para nosotros. Que tenemos miedo de mirar de frente a la verdad. Que pensamos que estamos más a salvo dotando a este pequeño yo que inventamos con el poder que le arrebatamos a Dios. Y que este, le llama rito, acá el curso, se ejecuta en todas nuestras relaciones especiales. El altar, cuando el curso usa esta palabra altar, ¿no? No es el altar este que nosotros conocemos acá en el mundo, que hacemos un altar. Tiene como una connotación parecida, una connotación parecida a un altar ese de los que ponemos cosas, ¿no? Para hacer ofrendas. Pero más que nada está relacionado con las creencias, con los ídolos. Con aquellos atributos que nosotros le ponemos a los demás. Por eso usa la palabra altar acá, ¿no? Claro, porque al dotar de especialismo al otro, y el otro vernos de acuerdo a cómo nos ve, especiales según su punto de vista, ¿no? El curso le llama como que nosotros nos estamos matando. Porque no es que nos matamos literalmente, que nos matamos, sino que significa que estamos restando el poder real nuestro, sustituyéndolo por este especialismo, ¿no? Por eso es como que pinta como que estas relaciones especiales que nosotros establecemos son como rituales que hacemos. Recuerden que nuestras relaciones especiales son un sustituto del amor de Dios. Y que Dios, obviamente, nuestra mente inconsciente, está muerto para nosotros, lo hemos matado. O sea, es una metáfora, ¿no? Esta, o entiéndase. Entonces, ahora sustituimos mediante las formas, buscamos el amor en las formas. Y el amor no está en las formas, me dice el curso, es solo contenido. Si nos damos cuenta, cuando el curso nos habla siempre de la separación, ¿no? Que nos sentimos o nos creemos separados de Dios. Es un, lo podríamos, para que no nos choque tanto esta palabra separación y nos quedemos como, porque nos dicen separación y parece que yo, uno está allá y el otro está acá. Y estamos separados. Es mejor reemplazarlo por la creencia en que yo he rechazado el amor. Rechazamos el amor de Dios. O sea, hemos excluido a la verdad de nuestra mente. En realidad, nosotros nos excluimos de la verdad, ¿no? Le hemos dado la espalda a Dios. También se puede comprender lo de la separación. Para no estar siempre con la palabra separación, separación. Porque a veces cuando leemos mucho esto separación, separación, nos quedamos con que, bueno, que Dios está ahí y yo estoy acá. ¿Bien? No, esto es un rechazo. Por eso yo no me puedo conocer ahora a mí mismo. Y por eso siento que hay otros ahí fuera que me rechazan. Porque en realidad yo me rechazo a mí mismo. O sea, no me amo. Bueno, vamos a decir, no me amo. Nadie acá sabe lo que es el verdadero amor. O sea, tenemos ilusiones de amor, como venimos viendo. Pero no el verdadero amor, ¿no? No, darnos cuenta que en realidad acá, en las formas, no vamos a encontrar nada, ¿no? Eso hay una parte donde el curso dice renunciar a la nada para tenerlo todo, ¿no? A lo que no es nada, ¿no? Renuncia a lo que no es nada para tenerlo todo. El Espíritu Santo, me dice el curso, eres tú. Tú eres todo, o sea, porque no hay nada más que uno. O sea, todo esto de que hay otros, todo esto es la película. Todo está en mí. La voluntad, hay una sola voluntad. La voluntad de Dios y la mía es una. Todo es uno, todo es uno. El Espíritu Santo soy yo, el ego soy yo, todo soy yo. No hay otros que son diferentes. Todo eso forma parte de la proyección. Dentro de mi mente, que es la única mente que compartimos todos, ¿sí? Bueno, Wapnik utiliza este término para que nosotros podamos entender. Esa mente a la que le habla del curso, que está dormida. Hay como un puntito, ¿no? Que él le pone un puntito, en las clases de él le llama el puntito azul. Una bolita que usa que la va corriendo así. Wapnik es el tomador de decisiones, es ese que se da cuenta, ese que mira. Dice, a ver, ah, ah, otra vez, ah, sí, sí, otra vez yo creo que soy yo, el hijo al ego, y me separo de los demás. Otra vez tuve miedo, o sea, elegí el miedo antes que el amor. Es que es una mente, unos ojitos que miran así. Los ojitos dejaron de mirar al amor a Dios y dijeron, voy a mirar para otro lado. Le tengo miedo a la luz. Prefiero la oscuridad. Estoy más a gusto. Me siento más yo cuando estoy en la oscuridad. Y ese es el juego que estamos jugando todos acá. No hay otro juego. Por eso el camino con el curso es un camino en el cual tenemos que dedicar el tiempo a estudiar lo que nos dice el curso, reflexionar sobre lo que dice el curso, practicar lo que dice el curso, y no tener miedo. No sentir miedo, porque es que el miedo no existe. Por eso hay que reconocer que el miedo es una invención mía, que uso como defensa frente al amor que soy. Porque tengo miedo de mí, de mí. Yo tengo miedo de mí, no de los demás. Lo que pasa es que decimos que de los demás, ¿no? Que el milagro es el cambio de mi percepción. Por eso el curso dice, no intentes cambiar el mundo, cambia de mentalidad. Es que el mundo no importa si cambia o no cambia. Lo que tengo que cambiar soy yo. Entonces ahí va a cambiar el mundo. Mi mundo. Porque yo lo voy a percibir de otra manera. Va a venir un señor, eso está contado en el libro de Gary Renner. Un señor iba a decir, no sé, me va a hacer un gesto feo y me va a mandar a freír churro. Y yo lo voy a mirar y voy a seguir de largo. Ahora, si yo estoy en mi personaje, encarnando el personaje, me voy a sentir agredido porque el otro me está diciendo. ¿Ven? Y entonces voy a devolverle el ataque. Y así estamos todos como locos. A la defensiva, al ataque, que no sé qué, que no sé cuánto. Por eso nos enfermamos, por eso sufrimos, por eso... Bueno, todo este mundo, así todo la... El cómo funcionamos dentro del mundo. Por eso no hay que rechazar el mundo ni rechazar los cuerpos. El problema es que no es ese. Hay gente que enseña el curso como diciéndole, bueno, ahora es late y no sé qué. No, no. Es que esto es al revés. Es que yo ahora tengo que ir en busca... En realidad no voy en busca de nada, pero tengo que... Que justamente aprender a amar mediante mis relaciones. Esto no es un camino de separación. Es un camino hacia la unidad. Donde... Bueno, va a haber personas que van a pensar parece diferente que yo y no me va a importar. Porque sé que en el fondo somos el mismo. ¿Qué importa si al otro le gusta comer papa y a mí me gusta el choclo? O sea, no importa. No, no. ¿No? Es como dejar ser. Dejo ser a los demás. Porque me dejo ser a mí. Porque... ¿Qué me importa? ¿Qué quiero defender? ¿Una idea? Quiero erigir un altar. Otra vez, entre mi hermano y yo. Vamos a erigir un altar. Vos tiras tus cartas y yo las mías. A ver. Ah, sí. Yo tengo trucos. Gané. Vos perdiste. Es el juego del ego. Yo gané. Vos perdiste. Yo tengo la razón. Vos no. El ego hace así. Toma todas nuestras creencias. O sea, el arsenal. Es como si, por ejemplo, dijéramos, ¿no? Todo esto en un baúl. Tengo todas mis creencias. Ah, sí, sí, sí. Esto es lo que me identifica. Yo soy así, así. Creo estas cosas. Rechazo estas otras. Te dice el ego, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mientras dura el proceso este de aparente sanación, ¿no? O de perdón. Te va a pasar que justamente el ego te va a poner las pildoritas ahí. O sea, de tus mismas creencias, porque sos vos mismo, ¿no? Ahí para que vos saltes y para que te opongas. Porque el juego del ego es ese. Dice, ay, a ver, ¿cuántas veces al día me voy a oponer? ¿Cuántas veces al día me voy a ofuscar? ¿Cuántas veces al día voy a estar triste? A despotricar. A juzgar el mundo. A ver, acá, papapapá. Pero es que el reconocimiento está, y la salida del laberinto está, en que yo reconozca que soy yo que me lo estoy haciendo. Que no depende, que mi paz no depende de lo que hagan los demás. El juego del ego es este. Ah, sí, sí, sí. El otro dijo esto, y esto me irrita totalmente. ¿Pero a quién lo irrita? A mí. Porque el ego te hace creer que tu verdad es una verdad absoluta. Es mi verdad. Ah, mi verdad se opone a la verdad del otro. Ah, entonces no. Yo tengo razón, él está equivocado. Entonces, así es como vamos atrapados, ¿ven? En las ilusiones, juzgando a este, al otro, que este es mejor, que este es peor. ¿Ven? Es como, es un juego, yo sé que la palabra capaz que es medio fea, pero es un juego perverso que hace la mente. Es la mente. Cuando se sientan mal, dejen de pensar que son ustedes como personas. Es la mente. Este es un conflicto que está sucediendo en mi mente. Es una relación, un aspecto de mi mente, con el cual aún no he podido ponerme de acuerdo. Con el cual, el cual aún rechazo. Y el camino del perdón me está diciendo que tengo que integrar todos los aspectos de mi mente para integrarme y llegar a la unidad. O sea, a experimentarme como la unidad, como conciencia de unidad. Y dejen a un lado las formas, porque las formas, vieron como, esto nos va a confundir siempre, ¿no? Estamos reaccionando ante una ilusión. Entonces, esto es un trabajo, por eso hay que pedir mucha ayuda y estar muy calmo a esa parte de nuestra mente que nos dice, no, pero... Vieron cuando uno dice, ¿cómo me voy a estar haciendo problema por esto? Bueno, ahí está actuando el espíritu. Es que es el espíritu que somos, el espíritu santo, somos nosotros. Lo que pasa que es que esta parte de la mente, la loca, es como que quiere prevalecer. Es como, ¿vieron como los artistas en la televisión? El ego es como un artista que quiere brillar, que quiere deslumbrar. Entonces, ¡ah! El ego. Todos estamos alucinados con el ego. Porque el ego nos contó muchas cosas que son mentiras. Y nosotros nos creímos todos.